Thomas Alva Edison School es la única institución educativa en Caguas que es completamente bilingüe. Es una escuela de preparación para la universidad que ofrece grados del Piper Lighthouse Early Development Center para niños desde los dos meses hasta el cuarto año de la escuela secundaria. Nuestra institución está acreditada por la Middle State Association y la Comisión Acreditadora de Instituciones Educativas. Nuestros graduandos son admitidos en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y Puerto Rico. Llame al 787-743-8355 y al 787-743-8252.